Estructuras complejas destruyen mi carneta Entre cruzas complicadas me llegan de tristezas Estructuras sencillas construyen mi vidilla Amenazas inferas alegran mi alegría Tiritititirervado ilumiran mi pasajos Pensamientos oscuros llamas inolvidables Tiritititirvesnudos acariciando oscuros Amadores, señores, reinas en ocho chames Bidigadores, intrusos, desgarran impolutos Escaretoides, morgosos, burmullos, burbotones Remalleras, bajadas, braga y destrozadas Arrancando todas estas cabellas pobres Voy volando desnudo, no busco más amigos Solo por dos mamones, traigan mi buen vino Bam, 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 bam